¡Gracias, qué bonito! Cruzando el puente, más allá de Carretá, está la sede muy reputada de nuestra universidad. Nuestros alumnos de mucha ciencia, más malos de la verdad, se difiere de la conciencia, son alumnos de la universidad. Somos de Cayetano, de la luna y venimos a cantar. Para la muchacha bonita, nuestros cantos harán terminar. Somos de Cayetano, de la luna y venimos a cantar. Para la muchacha bonita, nuestros cantos harán terminar. Mucho más, favoritos, de la luna y venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!